No se le catconeca ya gloria a Dios en esta mañana Saludamos a la familia Suy-Hulahuj A mi hermano Carlos Enrique Que ese es el director de este grupo ungido por el Espíritu Santo Estamos en aniversario Dice aquí en estas letras Tres aniversario del Ministerio de Alabanza Ungido por el Espíritu Santo Kinkikuteke hermanos Amén También saludamos a Estudio Grabación A Viva Estudio Está grabando el primer volumen de Carlos Zapeta Y su grupo ungido por el Espíritu Santo Amén Cual ave triste en su presión Yo enfermo estaba sin perdón Cuando casarechi a tiap Cuando casarechi can pasar momento difícil Te callechiri Señor me libertó Me libertó rompiendo el hierro esclavo Y tú La catconeca ya gloria a Dios en esta mañana ¡Eso! ¡Vamos con las palmas! ¡Saltar a mi Señor! 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 Cual ave triste en su presión Y hoy un perro me estaba Y sin perdón Entonces Cristo Vino hacia a mi Oh gloria a Dios El Meli A ver cantando todos Me libertó Me libertó Rompiendo el hierro Tite la habitú ¡Saltar a mi Señor! Saltar a mi Señor Oh gloria a Dios ¡No! Él me liberó Siento la gloria de mí Oh, gloria a Dios Él me liberó Una tu voz conmigo Me liberó Me liberó Rompiendo el hierro Desde la virtud Siento la gloria De mí, Jesús Oh, gloria a Dios Él me liberó Él nos cifló por su sangre Él nos rescató por su sangre Oiga mi amigo, estas letras de este canto Se llama la atención No más pecado No más dolor Nada en el mundo Me va a volver Adiós, tristeza Adiós, tristeza Oh, gloria a Dios Él es feliz Adiós, tristeza Adiós, tristeza Oh, gloria a Dios Él me liberó Él me liberó Yo, gloria a Dios Él me liberó Me liberó Él me liberó Rompiendo el hierro Desde la estbuena Entonces Cristo vino hacia mí Oh, gloria a Dios Él me libertó la última vez Me libertó, me libertó Los vientos alieron de clavitud Entonces Cristo vino hacia mí Oh, gloria a Dios Él me libertó Gracias Jesús por librarme Por rescatarme Oh, gloria a Dios Gracias por ver el aplauso Ustedes, señores, mayores Gracias por ver el aplauso Gracias por ver el aplauso Gracias por ver el aplauso Gracias por ver el aplauso